Me vas a despedir. Pensé que con el esposo habían tenido las cosas, pero no. Este no es. Ella se tiene que ir lo más rápido posible. Voy a dar la última batalla y va a ser mañana. Lo que pase lo voy a enfrentar por nuestro matrimonio. ¿Crees que no mandaría todo al carajo si pudiera? Horacio no va a venir. Y si Horacio no llega, se va a arrepentir de no haber venido. ¿Qué pasó con Ana? Está muy mal, nunca la había visto así. Hola mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su doble novela Ana de Nadie. En el próximo capítulo veremos que Ana va llegando a la empresa y escucha que Horacio intenta llamar a Adelaida. Es así que Ana escucha a Horacio que dice Adelaida, contéstame al teléfono, quiero hablar contigo. Luego Ana le pregunta, ¿tú sigues en contacto con esa mujer? Horacio le responde, yo la estaba llamando para aclarar las cosas. Luego Ana le termina diciendo, la vas a despedir. Luego Horacio le dice a Ana, ella se tiene que ir lo más pronto posible. Por otro lado, Adelaida se entera que Violeta es la jefa de Oriana. Adelaida le pregunta a Oriana, Oriana, ¿esa es tu jefa? Luego Oriana le responde que sí. Adelaida le pregunta, ¿tú de qué lado estás? Por otro lado, Florencia se comunica con Jiménez. Jiménez le pregunta, ¿qué quieres? Florencia le responde, un favor, quiero que le entregues un regalo que le tengo a la muesca muerta. Por otro lado, Adelaida hablando con Magdalena le dice, voy a dar la última batalla en empresa, y va a ser mañana. Por otro lado, Joaquín cuando está hablando con Violeta le dice que pensaba que Ana había terminado con su marido, pero no. Por otro lado, Horacio va en busca de Adelaida para reconciliarse con ella. Es así que Horacio cuando está con Adelaida le dice, ¿crees que lo mandaría todo al carajo si pudiera? Luego Horacio termina besando a Adelaida. Por otro lado, Ana se preocupa por Horacio porque no llega a la empresa. Genoveva cuando está con Benjamín le dice, Horacio no va a venir, y si Horacio no llega se va a arrepentir de no haber venido. Luego vemos que Ana se pone a llorar porque Horacio le mintió. Al final, Violeta se comunica con Joaquín y le da la noticia de que Ana se encuentra muy mal. Luego cuando Joaquín llega al lugar donde está Ana, Violeta le dice a Joaquín que Ana está muy mal y nunca la había visto así. Por otro lado, vemos que el regalo que Florencia le manda a Adelaida llega a sus manos, y en el momento que lo abre se da cuenta que es un consolador. Es así que todas las personas que se encuentran presentes, así como Adelaida, quedan muy sorprendidos por el regalo. ¿Y qué piensan ustedes mi gente? ¿Será esta la prueba que Ana necesita para separarse de Horacio definitivamente? Bueno mi gente, esto ha sido todo el video, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan, no olviden de suscribirse a mi canal, y nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.